Jefferson Farfán y el impresionante sueldo mensual que recibe en el locomotivo Jefferson juega en el locomotivo de Rusia y es uno de los futbolistas peruanos que más gana mensualmente en el fútbol exterior Farfán ha sido noticia en las últimas semanas por temas extradeportivos sin embargo el delantero de 35 años sigue vigente en el fútbol exterior y es uno de los futbolistas nacionales que más gana mensualmente desde su llegada al locomotivo Moscú a inicios del 2017 el 10 de la selección peruana ha demostrado toda su capacidad y ha ayudado al equipo a ganar títulos que se le hacían esquivos por varios años la liga premier de Rusia 2018, dos copas de Rusia 2017 y 2019 y la supercopa de Rusia 2019 Jefferson Farfán está vinculado al locomotivo Moscú hasta mediados de este año y más allá de que le renueven o no su contrato está en la lista de los jugadores peruanos con mejor salario en el extranjero desde Rusia informan que la foquita recibe aproximadamente un millón y medio de dólares al año de acuerdo a esta cifra Jefferson gana mensualmente alrededor de 130 mil dólares recordemos que Jefferson llegó al club ruso procedente de Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos donde estuvo casi dos temporadas ahí marcó 5 goles en 18 partidos y ganaba un sueldo de 3 millones 200 mil euros anuales asimismo la escuadra asiática pagó 6 millones de euros por el pase de la foquita con respecto a su etapa en la Bundesliga el atacante nacional llegó a ganar 6 millones de euros anuales en dichos años su valor se incrementó y redondeaba los 18 millones de euros según el portal Transfermarkt al igual que Jefferson Farfán existen jugadores peruanos con mejor sueldo que él y entre ellos está André Carrillo en el club Al Jilal 300 mil dólares mensuales Paolo Guerrero en el internacional recibe un sueldo de 280 mil dólares mensuales Raúl Ruiz Díaz y Edison Flores en el Citrus Saunders y el DC Unit reciben 166 mil dólares mensuales aproximadamente este es el sueldazo que recibe Jefferson Farfán y tal como indica Melisa Club pues solamente le pasa menos ni siquiera llega al 1% en la manutención en la pensión que le pasa Jefferson Farfán a sus hijos Raúl Ruiz Díaz Música 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 Música